En la Ciudad de México, 62 personas fueron detenidas en Nochebuena a causa del alcoholímetro, a causa más bien de que bebieron alcohol y los detuvo, pasaron por un alcoholímetro y excedieron estos niveles de alcohol en la sangre. Por lo que pasaron la cena de Navidad en el Torito. ¿Qué comieron? ¿Qué hubo de cena en el Torito? Hubo sopa de codito con crema, cochinita, pibil, ensalada de manzana y ponche. Esto fue lo que degustaron los detenidos. Si es que no habían cenado ya y después de ingerir bebidas halcónicas y manejar, pues fueron trasladados al Torito. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, indicó que desde que comenzó el operativo Conduce Sin Alcohol, que estará vigente hasta el 8 de enero, se han sancionado a 1.330 conductores por superar las unidades permitidas de alcohol. Y precisamente sobre este tema vamos a platicar con Juan Manuel Ríos Navarrete, director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Juan, perdón, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien, gracias a sus órdenes. Pues a ver, platícanos cómo han resultado estos operativos. Que a ver, creo que la percepción de los ciudadanos es que son buenos porque han disminuido los incidentes vehiculares con conductores que han ingerido bebidas alcohólicas. Pero a ver, platícanos un poco cuál es la experiencia que han tenido con estos alcoholímetros, por favor. Sí, gracias. Creemos que este fin de año, como cada fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerza el programa Conduce sin Alcohol, instalando un mayor número de puntos de revisión durante las 24 horas del día. En esta ocasión lo vamos a hacer desde el 1 de diciembre pasado. Comenzamos y va a concluir el próximo 8 de enero, donde comprendemos el conocido Maratón Guadalupe Reyes, donde se registra una incidencia importante de conductores que lo hacen, que manejan bajo los efectos del alcohol. En comparación con el año anterior, Mario, tenemos un registro menor, lo cual nos satisface. Seguimos trabajando para ello. Estamos por debajo del promedio de lo que ocurrió el año pasado. No obstante, que estamos instalando un mayor punto de números de revisión. Son menos los infractores y seguimos haciéndolo con la única finalidad de salvar vidas, proteger a los conductores de todos quienes transitan por la Ciudad de México. Ese es un punto muy importante, porque finalmente estos operativos preventivos, como este de Conduce sin Alcohol o los alcoholímetros, pues también llaman a la gente a ser conscientes de que manejar con esto, además de que tiene un castigo, como es pasar algunas horas en el torito, pues también es de prevención. Mejor no hacerlo, mejor evitarnos conducir con alcohol. Es decir, que haya más conciencia. Y creo que este tema de que han bajado el número de personas que cayeron en el torito, pues es algo positivo en términos de conciencia social de que no es correcto manejar cuando se ha ingerido alcohol. Ahora, ¿cuántos puntos hay? Nos decías que ahora hay más puntos de revisión en la Ciudad de México con respecto a los que hay normalmente o que hubo en otros años. Sí, el programa opera diario los 365 días del año y se intensifica durante diciembre, las fiestas decembrinas. En esta ocasión tenemos un promedio de 35 puntos diarios, Mario, durante las 24 horas del día en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Desde luego hay más puntos en alcaldías donde sabemos que existen un mayor número de establecimientos donde se permite el consumo de alcohol. No instalamos justo afuera de un establecimiento, eso no lo hacemos, pero sí en las vías de acceso principal a estos lugares, la Cautemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, son alcaldías en las que tenemos más puntos de revisión para evitar un mayor número de accidentes, desde luego. Interesante. Ahora, del número de personas que tienen esa numeralia de cuánta gente ha caído en el torito o ha sido detenido con altos niveles de alcohol, no sé cuánto tiempo lleva este programa de Conduce sin Alcohol. Al día de hoy, esta madrugada, Mario, tenemos un total de 1.373 infectores que fueron detenidos en este punto de revisión y presentados ante el juez cívico para la imposición de la sanción, que en todos los casos es un arresto. El arresto por exceder los límites de alcohol va de entre 20 y 36 horas, eso lo determina el juez, y son inconmutables, Mario. Esto quiere decir que cumplen las horas o las cumplen. No hay forma de conmutar el arresto por una multa o por jornadas de trabajo, como otras sanciones administrativas sí lo permiten. Y déjame decirte que el vehículo que les es retirado en ese momento únicamente les es devuelto cuando hayan cumplido en totalidad las horas de arresto. Ya. Finalmente, preguntarte sobre este tema de las horas inconmutables. Normalmente lo que sí vemos son amparos, y hay incluso abogados, hay llamados coyotes que están afuera del torito precisamente para tramitar estos amparos. ¿Eso cómo lo han combatido ustedes también? Es decir, ¿están atentos ahí a que no haya estas malas prácticas? ¿O que después de que obtienen el amparo, ir por las personas a que regresen al torito a cumplir las horas? Sí. Habíamos detectado esa problemática, Mario, desde años atrás, y justo en febrero del 2021 se reformó el reglamento de tránsito para especificar esto que te acabo de comentar, que el vehículo en todos los casos de este conductor que rebasa el límite permitido es remitido al corralón y solo le es devuelto cuando haya cumplido el arresto en su totalidad. Ha disminuido de manera muy, muy notable la promoción de amparos. Desde luego es un derecho que tenemos los ciudadanos de promover estos juicios de amparo, pero te puedo decir que eventualmente, después de que se resuelva el fondo de ese amparo, no les es negado y tienen que regresar a cumplir las horas de arresto. Lo que ocurre hoy en día es que al promover un amparo, tratándose la libertad personal, los jueces conceden una suspensión definitiva y por ello pueden obtener su libertad inmediata. Pero el fondo del asunto se resuelve negándoles el amparo y tienen que regresar a cumplir. Mientras tanto, su coche permanece en almacenamiento con uno de los corralones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya, pues vamos a estar pendientes de cómo termina, digamos, esta jornada, falta el año nuevo, etcétera. Y estamos en comunicación, si nos permites, Juan Manuel Ríos, director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias y buenos días. Claro que sí, buenos días, gracias. Hasta luego.